El Instituto Hondureño de Transporte Terrestre y las autoridades del IAFA realizan algunos exámenes al transportista de carga, transporte público y volqueteros en esta zona de Puerto Cortés para evitar incidentes en esta zona. Nos encontramos en el puerto de Cortés, gracias a la administración también de la municipalidad, gracias a la Escuela Nacional de Transporte Terrestre, al Instituto Hondureño de Transporte Terrestre y a los médicos de IAFA, estamos realizando lo que es un proceso más de certificación de motoristas pesados, gente que se dedica al transporte tanto de personas como de carga en la zona. Cada uno de los participantes tiene que hacer tanto sus pruebas médicas, psicológicas, pruebas escritas y pruebas de manejo. Le damos la oportunidad para que cada uno de los participantes en lugar de que tenga que dirigirse hasta Comayagua, pagar hotel, pagar sus alimentos, hacer sus procesos, hagan sus procesos en prácticamente el patio de su casa. Les ahorramos tener que hacer sus recuperaciones, mover sus vehículos, entonces es una iniciativa que hemos tomado junto con el Instituto Hondureño de Transporte, la Escuela Nacional de Transporte, gobierno central y cada una de las municipalidades en donde nos dirigimos a hacer los procesos. Las personas que tengan alguna anomalía aquí, que sean transportistas, ¿cuáles son esas anomalías? ¿Cuáles pueden ser esos problemas que pueden tener al momento tal vez de no conducir o indicarles qué tienen que recorregir? Las personas que se encuentran moviendo o conduciendo vehículos tanto de carga como de transporte de personas, les estamos dando la oportunidad que hagan su proceso para tener su licencia pesada, para que tengan sus certificados, para poder tanto como ingresar en aduanas como en los operativos de transporte terrestre. Todos los transportistas, tanto de camiones, buses, rastras, tenemos la obligación de estar certificados con el Instituto Hondureño de Transporte Terrestre, de tener nuestra licencia pesada vigente y pues este proyecto es para eso, para que puedan certificarse, para que podamos andar bien delante de la ley. ¿Cuánto tiempo va a durar esta jornada? El proceso dura dos días, hoy y mañana todavía las personas que logren ver esta noticia tienen tiempo para sumarse, les estamos esperando, únicamente tienen que presentar identidad, licencia liviana, pesada o articulada y sus antecedentes penales limpios y vigentes. Si a un caso no pudiesen traer algún documento, no es problema, pueden hacer su proceso y la siguiente semana pueden enviarnos los documentos escaneados. ¿Cuántos transportistas aproximadamente son los invitados? Estamos atendiendo alrededor de 70 motoristas, esperamos se sumen más. Muy bien, ¿es importante este tipo de situaciones porque así se evitan accidentes? Es muy importante porque de este tipo de procesos nosotros hacemos tanto pruebas médicas, alcoholemia, doping, para saber que los conductores no están dopados, hacemos pruebas tanto psicológicas para ver las actitudes psicológicas de cada motorista, hacemos pruebas escritas de conocimiento de mecánica. En la conducción, los motoristas no tienen que ser mecánicos, pero tienen que saber qué tipo de unidad manejan y hacemos pruebas de manejo. Todas las personas tienen que someterse, no necesitamos o no necesitan intermediarios. ¿Su nombre y cargo? Mauricio Guevara, soy el coordinador general del programa de certificación de motoristas pesados. Desde Puerto Cortés, para Noticias 6, Bayron Fajardo.